Saludos y bienvenidos a una emisión más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy nos acompaña el Dr. John Guerra, hematólogo, oncólogo, pediátrico, especialista en trasplantes de médula ósea. Bienvenido a MSP, doctor. Muchas gracias por la invitación. Dr. John, hoy queremos por favor que comience contándonos un poco acerca de la anemia en pacientes que tienen talasemia y que necesitan transfusiones de sangre con regularidad. Ok, básicamente las talasemias son una enfermedad hereditaria debido a unos problemas en la estructura de la hemoglobina. Ok, como ustedes saben, la hemoglobina es básicamente esa parte del globo rojo que hace que se transporte el oxígeno. Y la hemoglobina usualmente tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La estructura de la hemoglobina tiene ese tipo de material, cómo es que se forma la hemoglobina. Y las talasemias básicamente hacen referencia a problemas en la estructura de esas cadenas alfa y cadenas beta. Si el problema ocurre en la cadena alfa, es lo que nosotros llamamos las talasemias alfa. Si ocurre el problema en la estructura de la cadena beta, pues se llaman las betas talasemias. Ok, al ver una alteración en esa estructura molecular del globo rojo de las cadenas de la hemoglobina, al no funcionar correctamente, pues ¿qué pasa? O sea, no se crea la hemoglobina adecuada para transportar el oxígeno. Y se crea un estado de necesidad de oxigenación de los tejidos por parte de que la hemoglobina lleve el oxígeno allá. Pero esa hemoglobina, como no funciona, no puede llevar ese oxígeno. Y entonces el cuerpo responde produciendo mucho más glóbulos rojos, tratando de compensar ese nivel de baja de oxígeno por la alteración, como les decía, que ocurre en la hemoglobina. Entonces, estos glóbulos rojos, que son los responsables de llevar el oxígeno a los tejidos, pues entonces no están funcionando adecuadamente y por eso es que la médula ósea, que es el sitio donde se produce la hemoglobina, pues empieza a producir mucho más glóbulos rojos. Y a veces, en algunas talasemias puede ser tan severo el problema, que no solamente la médula ósea es suficiente para producir glóbulos rojos, sino también otros órganos del cuerpo, como en el vaso, en el hígado. También el organismo trata de producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, en este tipo de enfermedades, estoy mencionando la parte severa. O sea, son de una vida mucho más corta. Usualmente, la vida media normal de un glóbulo rojo desde que nace hasta que muere, son 120 días. En los pacientes con talasemia severa, por ejemplo, los pacientes de beta-talasemia severa, que es la talasemia mayor, pues entonces esa vida media puede ser entre 20 y 30 días. Entonces, al producirse que la hemoglobina no está lo suficientemente normal, digámoslo así, o sea, es una hemoglobina anormal, pues por eso es que se produce la anemia severa que pueden presentar estos pacientes y la necesidad de estar recibiendo múltiples transfusiones. Perfecto, doctor John. Nos gustaría saber cuáles serían los principales riesgos a los que estos pacientes podrían enfrentarse, debido a que su sangre va a estar en continuo movimiento, por así llamarlo. Existen las hemoglobinas, las cadenas alfa y las cadenas beta. Y dentro de las talasemias, pues hay un rango de severidades en cada una de las dos cadenas de hemoglobina. En las talasemias alfa, por ejemplo, son cuatro genes que tienen que estar alterados para producir la talasemia hidrofetalis, que es la parte más severa de la talasemia alfa. Ok, si son tres genes que están alterados en esa cadena alfa, pues es lo que llamamos nosotros la hemoglobina H. Si es dos genes, pues es lo que llamamos nosotros el portador y básicamente la talasemia menor. Y si es un solo gen que está alterado, simplemente es un portador. Lo mismo ocurre en las talasemias beta. Son cuatro genes de la hemoglobina de la cadena beta y usualmente está la talasemia mayor y la talasemia intermedia. Los otros simplemente son taras de talasemia que son portadores. Una cosa que le quiero decir yo es que ese tipo de condiciones no es tan frecuente en esta área del mundo, en Occidente. Ok, usualmente las talasemias, sobre todo las beta, son muy comunes en el área de los países del Mediterráneo. Por ejemplo, Grecia, Turquía, el Middle East, el Oriente Medio. Y las talasemias alfa son básicamente aquellas que son mucho más frecuentes en los países orientales, en los países de China y sus vecinos. Esas, las alfa, las beta, como les decía, son más de los países del Mediterráneo. Aquí nosotros, en Occidente, en América, no son muy frecuentes las condiciones. Para yo poder tener un paciente con talasemia mayor, eso es una enfermedad, lo que llamamos nosotros autosómico recesivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? El defecto genético tiene que venir de alguno de los dos padres a la vez. ¿Ok? Para que un paciente venda talasemia mayor, se presente, tiene que tener, el papá tiene que ser un portador y la mamá también tiene que ser una portadora. Entonces, al combinar eso, puede ser que uno de los hijos pueda salir con talasemia mayor. Lo mismo en las alfa. Lo que nosotros usualmente vemos es las talasemias, las taras o los portadores de talasemia. O sea, que realmente uno tiene muchas manifestaciones clínicas, digámoslo de esa forma. Pero las talasemias mayores, como les mencioné, sobre todo la beta y la intermedia de la beta, sí pueden tener requerimientos de transfusiones constantes, persistentes. Y estos pacientes reciben tantas transfusiones que pueden tener lo que tú mencionabas. ¿Cuáles son los problemas que pueden llegar a tener estos pacientes? Las complicaciones. La complicación número uno de estos pacientes es relacionado a la cantidad de transfusiones que puedan presentar. ¿Cuál es esa complicación? La sangre tiene hierro. ¿Ok? Entonces, estos pacientes presentan una acumulación anormal de hierro en su cuerpo por todas esas transfusiones que pueden recibir. Entonces, ese hierro va y se deposita en el hígado, va y se puede depositar en el corazón y puede producir problemas serios más tarde en la vida de estos pacientes. El otro problema que pueden tener es que muchas veces a estos pacientes el vaso no les funciona adecuadamente por esa eritropoyesis que se produce extramedular. O sea, extramedular quiere decir fuera de la médula ósea. Y entonces, ¿qué pasa si el vaso no está funcionando? Pues entonces, estos pacientes tienen precisamente problemas y predisposición a presentar infecciones severas por unos microorganismos especiales que son encapsulados. Por ejemplo, el hemófilo influenza, el neumococo, el meningococo, que pueden ser infecciones muy, muy, muy graves en estos pacientes. Por eso es que estos pacientes requieren un régimen de vacunación contra estas infecciones mucho más frecuente de lo que puede necesitar un paciente normal. Perfecto, doctor. Ya que menciona que los pacientes con talasemia y que necesitan realizarse transfusiones continuamente son más propensos a desarrollar infecciones. Me gustaría saber si tendrían mayor riesgo al COVID-19. Tengamos en cuenta que este virus pandémico tiene múltiples comorbilidades. Me gustaría saber si de pronto usted podría aclararle eso a nuestros oyentes. Sí, definitivamente. O sea, con esta infección novel que es el COVID-19, el coronavirus de 2019, básicamente este es un virus encapsulado también, ¿ok? Entonces, estos pacientes usualmente, nosotros nos preguntamos a veces por qué unos pacientes de coronavirus presentan tantas manifestaciones y pueden fallecer con tantas complicaciones y hay otros, básicamente, que no tienen ningún inconveniente. Precisamente, nuestra teoría básicamente es que cada paciente es el sistema inmune, el sistema de cada paciente es diferente y por eso la respuesta, sobre todo la respuesta inflamatoria que se puede producir. Siempre los pacientes de talasemia tienen un proceso, ellos tienen todo el tiempo una predisposición inflamatoria por toda esa cantidad de glóbulos rojos que están produciendo. Y entonces, y el COVID virus, las complicaciones severas de los pacientes es por una respuesta hiperinflamatoria. O sea, se crea una respuesta masiva severa y definitivamente estos pacientes tienen predisposición a presentar complicaciones severas con el COVID. Hay unos reportes mencionados últimamente de que el problema del COVID virus, este, del COVID-19 básicamente puede estar afectando la cadena precisamente beta de la hemoglobina, de eso que estamos hablando. O sea, que el problema, la pulmonía que produce el paciente puede ser que a la vez no sea ni una pulmonía, sino básicamente es un problema en el hematocrito, o sea, en el glóbulo rojo, y produce todo ese problema inflamatorio, que ayuda a contribuir a que se produzca todo ese problema inflamatorio. Definitivamente, los pacientes de talasemia, sobre todo talasemia beta, pueden tener mayor predisposición a presentar complicaciones severas por este virus novel. Perfecto, doctor. Usted aclaró que los pacientes de talasemia, principalmente beta, tienen mayor riesgo de ese tipo de trastornos. Hablemos de un poco de mortalidad. Esos pacientes, aislando un poco el tema de la enfermedad, se enfrentan a una mortalidad muy alta y, igualmente, por favor, explíquenos si con el COVID-19 tienen mayor mortalidad. Sí, nosotros sabemos, básicamente, lo que les decía. Una persona, usualmente, la vida media de una persona normal, con una hemoglobina normal, puede estar por encima de los 70, 80 años actualmente. Los pacientes de beta talasemia mayor son pacientes que la sobrevida de estos pacientes, usualmente, alcanza los 30, 35 años. O sea, solamente ahí, por la condición de base de la talasemia, vemos que hay una reducción significativa en la sobrevida, ¿ok? Y estos pacientes, lo que yo te decía, como tienen un proceso inflamatorio todo el tiempo, por esa gran producción de glóbulos rojos todo el tiempo, en el vaso, en el hígado, incluso en los huesos, se empieza a producir muchos glóbulos rojos, la médula ósea de los que están dentro de los huesos empieza a expandir y esos pacientes presentan como una alteración ósea, sobre todo en el área frontal de la cara. Entonces, como están en ese proceso inflamatorio y estos pacientes, cuando son infectados por el COVID-19, pues esa reacción inflamatoria hace que se aumente mucho más. ¿Por qué? El problema también de los pacientes de COVID es un problema de hipoxemia severa. Hipoxemia severa, ¿qué quiere decir? Que no llega oxígeno suficiente a los tejidos, ¿cierto? ¿Por qué? Por todo el daño inflamatorio que está produciendo en el pulmón, en las células que intervienen en el intercambio de oxígeno en los pulmones. Entonces, si nosotros le sumamos eso a que el hematocrito, o sea, el hematocrito no, el eritrocito, el glóbulo rojo, que es el que transporta el oxígeno, no está funcionando adecuadamente, pues esa hipoxemia aumenta y empeora la situación y por eso es que la mortalidad en estos pacientes, pues es bastante, es posiblemente mucho más alta de lo que pudiera ser en un COVID-19 en un paciente normal. Perfecto, doctor John, muy clara la información que acaba de darnos. Precisamente, me surgió una incógnita y es precisamente para evitar las comorbilidades y la mortalidad que usted acaba de explicar. ¿Qué opciones terapéuticas existen hasta el momento para tratar a los pacientes de tal asentro? Ok. Las opciones que nos damos, básicamente, los que hay más frecuentemente actualmente son alternativas más que todo como para paliar, digamoslo así, son medias paliativas. ¿Sí me entiendes? O sea, estos pacientes como persisten con una hipoxemia severa y una hemoglobina muy bajita todo el tiempo, a pesar de que la médula ósea tiene una actividad bien alta, pues estos pacientes hay que transfundirlos periódicamente, por lo menos cada cuatro semanas hay que estarles dando sangre para tratar de mantener la hemoglobina un poquito más alta. Pero entonces eso tiene sus complicaciones que ya te mencioné, como la acumulación de VIR y también los riesgos básicamente inherentes a las transfusiones, como son las infecciones virales, todas esas cosas, ¿ok? Entonces, la otra forma, eso es un tratamiento más paliativo, lo que yo te digo, para tratar de darle bienestar clínico al paciente, también se necesitan unos antibióticos profilácticos para evitar que le den esas infecciones que yo les mencionaba, las infecciones por neumococo, las infecciones por meningococo, las infecciones por hemófilos influenza, entonces el paciente tiene que estar tomando unos antibióticos profilácticos. Y lo otro es, como el glóbulo rojo está produciendo, como la médula ósea está produciendo tantos glóbulos rojos, pues esa persona tiene que estar tomando suplementos de ácido fólico y de vitamina B12, sobre todo el ácido fólico. Entonces, si tú te das cuenta, esos tratamientos ayudan, pero eso no es lo que va a curar al paciente. Estos pacientes no se curan. Este paciente, la única forma de curar a estos pacientes es con un trasplante de médula ósea, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el trasplante de médula ósea? Ir directamente allá al nicho de la médula ósea y cambiar todo lo que tiene el paciente malo por poner una médula ósea nueva, nueva, digamoslo así, sana, y que pueda reproducir otra vez esas hemoglobinas, pero que sean completamente normales. Esa es la única forma de curar a un paciente de talasemia. Por eso es, cuando se identifican esos pacientes de talasemia mayor, la idea es trabajar rápido para poder hacerle trasplante, conseguir el donante lo más pronto posible y hacerle ese trasplante a lo más joven posible al paciente. Entre más niños sea el paciente mejor para que no haya tantas complicaciones relacionadas a las transfusiones. O sea, yo puedo trasplantar un paciente, por ejemplo, adulto de 20 años con un trasplante de médula ósea para un paciente de talasemia mayor, pero ya ese paciente tiene muchas complicaciones relacionadas a los programas de hipertransfusión de sangre que han tenido. O sea, muchos órganos, muchos tejidos de ese paciente están dañados, están deteriorados, y entonces al hacer un trasplante de médula ósea, pues la mortalidad es mucho más alta. A diferencia de que si yo hago, identificamos el paciente de talasemia mayor de niño y lo podemos hacer entre más temprana edad mejor, pues la posibilidad de que ese paciente se cure y esté bien, pues son mucho mayores. Perfecto, doctor. Muy claro. Tenemos conocimiento de que usted es especialista en trasplante de médula ósea, como acaba de mencionarlo. Me surgió una inquietud de saber qué tanto riesgo tienen los pacientes que recibieron y fueron sometidos a este procedimiento ante el nuevo coronavirus. Ok, los pacientes de trasplante de médula ósea, lo que pasa es que realmente en los pacientes de talasemia que se trasplantan, o sea, la mortalidad es 10%. O sea, no solamente sin tener en cuenta el COVID para nada, sino en términos generales. Paciente de talasemia que se trasplanta, la posibilidad es de que ese paciente fallezca durante no solamente el periodo de trasplante, sino el periodo posterior al trasplante, que es básicamente donde ocurren las mayores complicaciones, es un 10%. Ok, o sea, que cuando uno presenta esa alternativa de curación a los padres del paciente o al paciente mismo, uno tiene que mencionarles esa posibilidad de que puede ser, porque el trasplante de médula ósea no es un tratamiento inocuo. Puede tener muchas complicaciones, incluso puede llegar a la muerte, y eso básicamente es un 10%. Puede tener yo decir que cómo le ha ido a estos pacientes de COVID-19 con trasplante de médula ósea, pues no tengo la información real, los datos, todo lo que pudiera yo asumir sería básicamente hipótesis, porque como es una enfermedad tan reciente, o sea, es una enfermedad tan, que no tiene más allá de 6 meses desde que salieron los primeros casos allá en China, o sea, que es una enfermedad tan reciente que realmente no hay data que sustente de cómo responden estos pacientes y se son sometidos a COVID. Eso sí, en caso de que, por ejemplo, un paciente trasplantado, que ya vayan trasplantado, bien sea por talasemia o bien sea por cualquier otra enfermedad, estos pacientes persisten con un periodo de inmunosupresión severa, ¿ok? Y requieren muchas veces darle tratamiento de inmunosupresión. Entonces, estos pacientes sí pueden tener riesgo de presentar complicaciones mayores al COVID. ¿Por qué? Porque son pacientes inmunosuprimidos producidos por la inmunosupresión que se le da como parte del tratamiento del trasplante de médula ósea. Perfecto, doctor. Mi pregunta iba relacionada porque tengo conocimiento que los pacientes con mieloma múltiple que son tratados con anticuerpos monoclonales tendrían un pronóstico un poco más difícil en caso de ser contagiados del COVID-19. Entonces, tengo entendido que los pacientes que se enfrentan a este tipo de cáncer, pues también podrían tener un pronóstico difícil por COVID-19. Entonces, me gustaría saber cuáles serían las principales recomendaciones a los pacientes con talasemia y a los que fueron trasplantados de médula ósea. Ok. Realmente, lo que tú mencionas de los anticuerpos monoclonales, existen muchos anticuerpos monoclonales, ¿ok? Pero ese anticuerpo, como su nombre lo indica, es dirigida sobre un punto en específico. Eso es lo que llamamos nosotros el target therapy, la terapia diana. Y depende a dónde vaya esa molécula a actuar, ahí es el grado de inmunosupresión que pueda producir ese anticuerpo monoclonal. Ok. Incluso, en la infección por COVID-19, se pueden utilizar anticuerpos monoclonales para tratar el proceso inflamatorio tan severo que se produce. O sea, en el COVID, cuando tú tienes ese paciente en COVID severamente enfermo, en falla respiratoria, intubado, tiene una tormenta inflamatoria dentro de su sangre, dentro de su cuerpo. Y la idea, parte de esa tormenta inflamatoria es una molécula que se llama interloquina 6, ¿ok? Y actualmente se está utilizando un anticuerpo monoclonal contra esa interloquina 6, contra el receptor donde trabaja esa interloquina 6 para tratar de disminuir ese proceso inflamatorio. ¿Ok? O sea, pero en términos generales, como tú mencionas, sí, los anticuerpos monoclonales pueden producir una inmunosupresión. O sea, un estado de inmunosupresión en los pacientes. Y si el paciente está inmunocomprometido, pues evidentemente, las posibilidades de que este virus produzca mayor problema, pues son mucho más grandes. No solamente el COVID-19 puede producir problemas serios en los pacientes inmunocomprometidos. También hay otros virus que pueden producir problemas serios en ese tipo de pacientes. Incluso, a estos pacientes inmunocomprometidos, si los afecta algún virus, pueden producir cánceres secundarios, malignidades secundarias. O sea, que el problema de la inmunosupresión, que se puede dar básicamente por la misma enfermedad del paciente o por la terapia que se le dé al paciente para poderlo curar o para él lo tratar, hacen que puedan ser más susceptibles a presentar complicaciones, no solamente con el COVID, sino con otros procesos infecciosos. Perfecto, doctor John, muy clara la información. Precisamente me gustaría saber cuál es el llamado que usted le hace hoy a los pacientes que sufren este tipo de condiciones durante esta pandemia de COVID-19. Definitivamente, la recomendación número uno dada por la Organización Mundial de la Salud es básicamente el aislamiento social. Eso es lo más importante. Y las medidas de prevención básicas, como son el lavado de manos y el uso de mascarilla. Si el paciente todo el tiempo, paciente obligatoriamente, no solamente con esta pandemia que tenemos de COVID, sino cuando uno trasplanta a un paciente, la inmunosupresión puede ser dada por la misma enfermedad o por el tratamiento. Entonces, cuando uno va de alta a estos pacientes, estos pacientes usualmente tienen que tener unas precauciones mayores a la de cualquier paciente. Tienen que tratar de evitar estar en contacto con mucha gente respirando el mismo aire. No pueden ir, se recomienda que no vayan al cine, que se van a ir a un centro comercial, que vayan a un centro comercial que sea abierto. O sea, ¿por qué? Porque eso hace que el paciente se pueda complicar. Ahora, con esto, básicamente, esta pandemia hace que esas medidas aumenten muchísimo más. O sea, el aislamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla. ¿Por qué? Porque las complicaciones que pueden tener este paciente, si ha sido sometido a un trasplante medula ósea, pues las posibilidades de mortalidad son mucho más altas. Perfecto, doctor. Muy clara esa información. Me gustaría saber si le gustaría agregar algún otro dato, algún otro, no sé, algún otro tipo de información para que nuestros pacientes y nuestra comunidad estén informados. ¿O cree que hasta el momento todo está claro? No, yo creo que hemos conversado básicamente de la parte de las talasemias, las manifestaciones clínicas, las anemias que produce, cómo pudiéramos nosotros curar a estos pacientes, qué tipo de tratamientos adicionales. Y básicamente, definitivamente, poniendo a estos pacientes en el medio actual de la pandemia, pues son pacientes que tienen muchísimo más riesgo de tener complicaciones severas y de fallecer. Eso es bien claro que lo tengan en cuenta los pacientes trasplantados. O sea, los pacientes inmunocomprometidos por régimen de trasplante son pacientes que tienen un riesgo muy, muy alto. Cualquier paciente de oncología también, pacientes que estén en quimioterapia, las quimioterapias disminuyen las defensas de los pacientes. Entonces, el cuerpo del paciente no sabe cómo defenderse. O no puede, digámoslo así. Y por eso es que estas infecciones virales, como el que tenemos actualmente, pues hace que sea, puede ser una catástrofe para el paciente y para su familia, definitivamente. Ahorita hay mucha información, está saliendo muchos datos todavía. Hay muchas cosas por saber. Estuve leyendo unos reportes de que están tratando de controlar este virus con células madre. Pero nada, básicamente, estos son reportes solamente. Todo esto es novel. No sabemos definitivamente cuándo podamos nosotros tener un tratamiento definitivo. Se han probado muchos medicamentos y son solamente reportes de casos. Pero no hay nada actualmente para utilizarlo de una manera amplia y generalizada en todos los pacientes. Son simplemente reportes de casos. Perfecto, doctor John. Agradecemos demasiado su tiempo y la información de gran valor que hoy nos ha dado. Les damos grandes éxitos y esperamos que su práctica clínica siga en pro de la comunidad puertorriqueña y del mundo entero. Gracias, gracias. Muy amable por la invitación a participar y siempre disponible para poder ayudar. ¿Ok? Perfecto, doctor. Muchas gracias a ustedes, nuestros seguidores. Los invitamos a que continúen en sintonía del contenido que la revista Medicina y Salud Pública trae día a día. También los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas digitales como arroba revista MST. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!